hola qué tal a todos queridos amigos suscriptores y no suscriptores de este canal sean bienvenidos a este vídeo recuerden siempre que el objetivo de este canal es mostrarle todos o la mayoría de sus personajes favoritos de todas las telenovelas así que el día de hoy le ha tocado a marimar si quieren conocer cómo lucen todos y cada uno de los personajes de esta telenovela producida por allá en el año 1994 no se pierdan este vídeo sin más preámbulos que comience el vídeo natalia montenegro fue interpretada por amairani romero esta actriz caramba que debutó por allá en el año 1988 en la telenovela dulce desafío al día de hoy cuenta con 52 años de edad mónica de la colina fue interpretada por marisol santacruz marisol es una actriz comediante conductora de televisión y modelo mexicana nacida el 16 de febrero de 1972 al día de hoy esta mujer cuenta con 50 años de edad nacido el 23 de abril de 1960 bernardo duarte fue interpretada por guillermo garcía cantú este es un actor mexicano destacado por sus diferentes papeles en telenovelas quien el día de hoy cuenta con 62 años de edad brenda y casa fue interpretada por francisca hondibiela otero o mejor conocida artísticamente como francés hondibiela esta es una actriz de origen español pero que ha desarrollado la mayor parte de su carrera artística en méxico al día de hoy cuenta con 59 años de edad rodolfo sangenis fue interpretado por marcelo buquet marcelo es un actor nacido en montevideo uruguay el 4 de octubre de 1963 al día de hoy se encuentra radicado en méxico 59 años es su edad en la actualidad jesús lópez mejor conocido como chui fue interpretado por luis gatica quien es un actor mexicano nacido en la ciudad de méxico el 25 de febrero de 1961 al día de hoy este actor cuenta con 61 años de edad águila para siempre muchas gracias club esteban y rolando alcazar fueron interpretados por rafael del villar rafael es un actor mexicano nacido en ciudad de méxico el 11 de abril de 1962 al día de hoy cuenta con 60 años de edad aquí en el camper para grabar gemma fue interpretada por nicoleta mondellini mejor conocida como nikki esa es una actriz mexicana de origen italiano nacida en milán el 6 de julio de 1966 al día de hoy cuenta con 56 años de edad nicandro mejilla y nazario mejilla fueron interpretados por toño infante toño es un artista o actor mexicano conocido por interpretar papeles de villano este actor es sobrino también de pedro infante nuestra protagonista marimar pérez y bella el dama fueron interpretado por la misma persona por ariad natalía zod y miranda más conocida artísticamente como talía esta es una actriz cantante y empresaria mexicana quien al día de hoy cuenta con 51 años de edad desde el año 1999 se retiró de la pantalla chica en la novela rosa linda el día de hoy sigue dedicada a su música y así luce esta espectacular mujer su compañero de protagónico fue sergio santibáñez mejor conocido como eduardo capetillo en la vida real eduardo es un actor y cantante mexicano nacido el 13 de abril de 1970 al día de hoy cuenta con 52 años de edad por el contrario que talía este sí siguió y al día de hoy sigue vigente en la actuación la hermosa villana angélica narváez de santibáñez fue interpretada por chantal andere chantal nació el 25 de enero de 1972 es una actriz y cantante mexicana hija de la también actriz jacqueline andere al día de hoy esta hermosa mujer cuenta con 51 años de edad renato santibáñez renato fue interpretado por alfonso iturralde alfonso nació en yucatán el 10 de octubre de 1946 es un actor mexicano quien al día de hoy cuenta con 76 años de edad su último papel actoral fue en la desarmada como alberto y su bach ella es alina secretaria de rodolfo sangenis interpretada por serrana y barra serrana es una actriz y locutora uruguaya en lo mismo se desempeña en la actualidad en su país antonieta narváez de lópez interpretada por kenia gascon kenia es una artista multidisciplinaria mexicana actriz escritora y música quien al día de hoy cuenta con 57 años de edad arturo galván fue interpretado por daniel gauri daniel es un actor que hace mucho rato o desde 2007 se retiró de la pantalla chica así luce al día de hoy inocencia del castillo y corcuera fue interpretada por indira su no indira es una actriz mexicana nacida en 1970 en guadalajara méxico al día de cuenta con 53 años de edad adrián rosales fue interpretado por fernando colunga olivares nacido en ciudad de méxico el 3 de marzo de 1966 es un actor mexicano por interpretar o protagonizar múltiples telenovelas al día de hoy fernando cuenta con 56 años de edad isabel estrada interpretada por patricia navidad ana patricia navidad lara es una actriz y cantante mexicana quien a la edad de 17 años participó en el concurso señorita sinaloa el día de hoy esta hermosa mujer cuenta con 49 años de edad prudencia fue interpretada por claudia ortega claudia es una actriz de origen mexicano nacido el 21 de noviembre de 1965 el día de hoy cuenta con 49 años de edad esta mujer ha participado en telenovelas como maría la del barrio y soy tu dueña lupita fue interpretada por alejandra ley alejandra es una actriz cantante se clasifica como activista ella misma y así lo ha demostrado en sus redes sociales el día de hoy la popular lupita cuenta con 38 años de edad pero vamos cachito que tiembla el estado lo hicimos todo es todo por eso tenemos a la voz del perro pulgoso quien fue interpretada por carlos becerril también tenemos a mí mía fifi quien les dio vida fue maría fernanda morales actriz de doblaje y locutor marcó y él le dio vida a el piloto marcó el día de hoy cuenta con 55 años de edad se acuerdan de ella verdad claro que sí perfecta fue interpretada por marta zamora marta es una primera actriz y directora de cine y teatro televisión y radio mexicana quien al día de hoy cuenta con 76 años de edad la actriz sara montes le dio vida a edelmira doña josefina fue interpretada por marta ofelia galindo marta ofelia es una actriz y comediante mexicana quien al día de hoy cuenta con 93 años de edad qué opinan de su longevidad selva fue interpretada por ana luisa pelufo ana luisa es una actriz mexicana fue una de las primeras estrellas del cine mexicano que se atrevió a desnudarse frente a unas cámaras al día de hoy esta actriz cuenta con 93 años de edad lastimosamente de esta gran telenovela hay algunos actores que ya fallecieron como es el caso de rené muñoz quien interpretó al padre porras rené fue un actor y escritor de telenovelas y cine méxico cubano él falleció el 11 de mayo de 2000 a sus 62 años de edad causa carcinoma renal miguel palmer quien interpretó a gustavo aldana fue un actor mexicano quien falleció el 18 de octubre del año 2021 a sus 78 años de edad causa de muerte paro cardiorespiratorio ada carrasco quien le dio vida mamá cruz olivares de pérez esta actriz falleció el 5 de abril del 1994 a sus 81 años de edad causa infarto agudo al miocardio tito guisar quien interpretó a papá pancho pérez fue un actor y cantante mexicano quien falleció el 24 de diciembre de 1999 a sus 91 años de edad causa de muerte neumonía ricardo blum quien interpretó al gobernador fernando montenegro fue un primer actor peruano de teatro cine y televisión este actor falleció el 30 de octubre de 2020 a sus 87 años de edad causa enfermedad de parkinson julia marichal quien interpretó a corazón fue una actriz mexicana de cine y televisión lastimosamente esta actriz falleció el 12 de noviembre del año 2011 en ciudad de méxico lamentamos informar que la causa de muerte fue homicidio es decir la asesinaron pituca de foronda le dio vida a la tía esperanza el dama pituca fue una actriz hispano mexicana quien falleció el 12 de noviembre del año 1999 a sus 81 años de edad ulises fue interpretado por juan carlos serrán juan carlos fue un actor mexicano nacido en argentina este falleció el 2 de febrero del año 2016 a sus 64 años de edad causa de muerte sepsis rosángela valvo interpretó a eugenia rosángela falleció el 3 de noviembre del 2011 a sus 70 años de edad causa cáncer de pulmón